Las lágrimas parece que ha venido la reconciliación. Cuando hay amor, realmente una relación triunfa. ¿En qué ha quedado la relación entre Yasmín Pinedo y Gino Acereto? ¿Están juntos nuevamente? ¿Tú has engañado a Yasmín? ¿Tú has negado a Yasmín? Jamás de los jamases negaría a la persona con la que yo estoy. Una dura semana donde las dudas cegaron a Yasmín Pinedo, llegando al punto de casi dar por terminada su relación con Gino Acereto. La desconfianza se había apoderado del corazón de la chinita, que no quería escuchar explicaciones. Felizmente, después de la dura tormenta, la calma llegó. Yasmín se ablandó y arregló los malentendidos con su león. ¿Entendiste mi molestia? Vi las pruebas, pero... ¿Me entendiste? Pero te hice entender de mil maneras que yo no era la persona... ¿Entendiste que no era un capricho, que no era un juego, que en verdad me sentía mal? Yo lo único que quiero saber es si confías o no en mí. Uy. Es lo único. Yo me equivoqué. ¿Ah, sí? Me equivoqué y te juzgué mal. Y yo por eso, te pido perdón. Perdóname. La vengadora aceptó sus errores y pidió perdón, cantándole un romántico tema. Las palabras que digo son bien, ¿dónde estás? Oí la voz de tu mirada y sin decirte nada. Te enamoré de ti. Al fin pudo respirar tranquilo. Fue inevitable derramar algunas lágrimas de felicidad. La verdad triunfó y allí no solo le queda reiterar su amor por la guerrera. Yo la quiero un montón, ella me quiere a mí y nada, ahora estoy súper feliz. Y esta decisión ha sido porque, bueno, porque yo le demostré que ella puede confiar en mí. ¿Entiendes? Y ella se dio cuenta que sí puede confiar en mí. Entonces eso es lo importante y lo bonito, ¿no? Mientras haya esa confianza entre nosotros, las cosas van a ir súper bien. Yasmín también la tuvo difícil. Unos mensajes, de lo que resultó ser una falsa cuenta de Facebook, fueron los causantes de esta pelea. Finalmente se alegra de haber escuchado las explicaciones de su querido Gino. El amor sigue intacto. Fue difícil, fue una semana bien difícil, llena de dudas, de complicaciones, de malos momentos. Pero, pucha, gracias a Dios Gino pudo comprobar que todo fue una maldad. ¿Cómo se dio entonces a un Facebook falso y cosas? Alguna travesura de ahí. Qué pena que haya gente así. Yo estoy enamorada de él, estoy feliz con él, él me hace sonreír un montón y estoy bien contenta de haberme equivocado. Es probablemente el error que más me ha gustado. Guárdenme pues los carteles para mi próximo aniversario. Ay, yo quiero hacer algo así. Peter, por favor, yo quiero hacer algo así. Guárdenme los carteles. Pausa. Gracias. Gracias.